Buenas, me presento Marisol Núñez Martínez, docente del curso de tratamiento de aguas residuales. En esta oportunidad les voy a hablar de los nuevos procesos de tratamiento de aguas en el Perú, más conocidos como los sistemas secoamigables. Esta es una propuesta básicamente enfocada a la implementación de filtros verdes y son en lo que es lagunas primarias. Esta básicamente, como objetivo principal, tiene los humedales aireados por medio de difusores es un nuevo sistema que se está implementando a nivel nacional y promovido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y uno de los beneficios y básicamente los principales beneficios que se tiene de este sistema ecomigable es la mejora de las condiciones ambientales de lo que es una zona de contaminación de aguas residuales. También uno de los más importantes es un sistema convencional de bajo costo de operación y mantenimiento, no necesita profesionales especializados para el manejo del sistema, no requiere grandes espacios como en la actualidad se vienen manejando las grandes plantas de tratamiento que necesitan muchísimas hectáreas para su construcción, no necesita geomembranas, no produce olores desagradables al ambiente, básicamente es un sistema nuevo que ha sido enfocado como implementación de una tesis de una de las universidades y está dando muy buenos resultados. En el periodo que actualmente existen aproximadamente unas 10 plantas ya implementadas y el otro objetivo es básicamente que la mayoría cuando lo observa no cree que sea una planta de tratamiento. Este es el degrama del sistema ecomigable que consiste en una cámara de rejas, una cámara donde obviamente se van a retener los sólidos más grandes, un desarenador para que las partículas más pequeñas decanten, un canal partial justamente para medir lo que es la velocidad del flujo, luego tenemos las lagunas, que obviamente estas lagunas tienen una pequeña área, no como las actualmente que se utilizan, luego tenemos el humedal con plantas, que no producen olores y luego la desinfección, que es lo que actualmente se está promoviendo también para que contaminen menos los cuerpos receptores y finalmente para poder descargar los efluentes en el cuerpo receptor. Este es el tratamiento primario, el tratamiento primario es con macrofitas, con plantas, que justamente van a encargarse de minimizar lo que es la DVO, la demanda bioquímica de oxígeno, a nivel mundial y existen otros países que utilicen este tipo de sistemas, tales Costa Rica, España, ya implementado hace muchos años, en la parte del tratamiento secundario, básicamente lo que se observa es que el área del humedal, mientras más pequeña es el área, la eficiencia de la remoción de los contaminantes es mejor, no es como los actuales sistemas que se tienen en el país, que necesitas un área de un humedal básicamente inmensa para tener la mejor remoción de contaminantes, la remoción esperada es del 90%, esto es lo que se puede observar, también ha sido utilizado, básicamente este tipo de humedales aireados para una mejor respuesta, se ha obtenido en Estados Unidos, en Japón, en Canadá, y finalmente para culminar con lo que es la parte de la radiación ultravioleta, que es la desinfección, el objetivo es básicamente no afectar la parte ecológica, la operación de mantenimiento es menor, el costo también de la desinfección va a ser menor, obviamente porque ya ha minimizado lo que es lo más importante de la carga orgánica. La aplicación de las plantas ecomicables con macrofitas y los humedales aireados tiene muy buenos resultados como se pueden observar, los parámetros proyectados que se tienen, se llegan a alcanzar los valores muy establecidos de los límites máximos permisibles actualmente conocidos, y los valores representativos de la DVO como podemos observar, de laguna a laguna se obtienen mejores remociones, y no solamente de DVO, también se obtienen muy buenos resultados en lo que es la demanda química de oxígeno, que están obviamente relacionados entre ellos, los resultados son bastante buenos, a su vez vamos a obtener un efluente libre de turbidez, bastante transparente, de acuerdo a lo que se ha obtenido, y también los sólidos suspendidos, ¿no? Entonces finalmente lo que podemos decir es que este tipo de plantas nos ayudan a obtener y a minimizar el máximo lo que es la carga orgánica, y tener muy buenos resultados incluso con lo que es los nitritos y nitratos. Muchas gracias. Gracias.